Y le dije que quería darle su abrazo y eso, y sí, se creyó que era él. Y que nos vamos y pues sí, ahí estaba. Y pues resultó que era una amiga mía. Hola, ¿verdad? Yo acá la panini y la comeré, güera. Dice que... Hola. Televisa presenta. Y ahí los dos negaron todo, 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 siendo que en la noche se estaban diciendo, mi amor, y no sé qué tanto. Y ahí lo negaron delante de mí, y ella dijo que ella era mi amiga y que me respetaba muy. Ay, ajá. Y que no sé qué tal. Me rompió el corazón, no. ¡Ay, no es cierto! Todavía no. Todavía no es nuestra colaboración. Bueno, ¿qué tal a todos? Ya iniciamos este video haciéndole preguntas, ¿qué es lo peor que les ha pasado en Navidad? y la otra pregunta que fue lo peor que te han regalado ahí ya nos contestaron nuestras amigas y ya están en el system para que lo sigan y compartan tus amigos desde tulans in york para todo el mundo qué es lo peor que te ha pasado lo peor que me ha pasado en navidad fuimos hace muchos años cuando estaba en la prepa a una fiesta que supuestamente era de de la suegra de mi hermana nos invitó a mi mamá y a mí obvio fuimos para empezar ignoraron mucho a mi mamá no le hicieron caso no preparamos en la navidad porque supuestamente estábamos invitados ahí ya después este como mi mamá no no se sintió a gusto me dijo este vámonos esté a la casa vamos a ir a hacer aunque sea unos sándwiches algo así cualquier cosa y ya aunque sea eso vamos a cenar qué pasó no sucedió supuestamente fue la tienda a comprar agua para comer y así y se fue con una de sus amigas a una fiesta me quedé solo en mi casa no hubo cena no hubo nada la decepción la presión amigo no más y que lo más vergonzoso que ha pasado de navidad no sé que usted diga así como que no sé una anécdota que era lo peor que le haya pasado se le cerró el coche navidad en una navidad como se le acaban las llaves adentro o qué pero que ha pasado ala máquina y luego qué hizo ala les costó la navidad romper un vidrio bueno ok gracias hasta luego que tenga buen día qué es lo peor que te ha pasado dos horas después ay pero ya estás grabando a ver dos tres trescientos cuarenta y seis minutos más tarde que no sé que mis navidades son perfectas amigo no hombre a veces soy una cosa pero bárbara puedo decir al respecto no se los quería decir pero lo que le ha pasado así feo que navidad es que descubrí que mi marido tenía otra eso no me lo esperaba en plena navidad en plena navidad cómo se dio cuenta qué le importa ay qué grosero no grosero por qué a ver cuéntenos nos venimos de acapulco porque él ya tenía mucha prisa de venirse ajá y llegando pues resulta de que le estaba hablando a aquella persona y yo dije quién le hablará que se fue tan sospechoso a esconderse pero bueno luego mi hermano nos invitó a pasar la navidad ajá y de allá también rápido ya se quería venir de de allá de la casa de mi hermano ajá y en el camino le suena el teléfono pero no contestaba y nada más se le iluminaba aquí en la bolsa y le digo contesta que están hablando dice no, ahorita que se espere voy manejando y otra vez le vuelve a aprender y dice no, no contestó pero ya que se fue a dormir él llegó y ya no comió con nosotros nada ya que se fue a dormir le digo a mi hija oye hace de quién tanto le hablaba a tu papá le digo yo no sabía ni ver el teléfono ni las llamadas y ya que me dice ah pues es este número y que marcamos ya valió y contesta la la mujer pero yo me hice pasar por él así fingí la voz de hombre pues sí, se la creyó fingí la voz de hombre y le contesté y me contestó y me dijo ten cuidado mi amor no vayas borra la llamada no se vayan a dar cuenta tus hijas dijo pues sí porque ya sabía que yo no sabía ver el teléfono sí, sí, sí y este y pues que la cito al otro día en la mañana que la cito y sí, pues y le dije a mi esposo llévame a Cuauhtém no, le digo porque voy a ir a comprar para mi esposa ¿no? le he mandado y este dice ajá pero luego pues me la me lo llevé hacia donde yo le dije a la mujer que me esperara ajá y este le dije que quería yo darle su abrazo y así, sí se creyó que era él caíste y que nos vamos y pues sí, ahí estaba así te quería agarrar puerco cerdo depravado y pues resultó que era una amiga mía dice hola y ahí los dos negaron todo 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 siendo que en la noche se estaban diciendo mi amor y no sé qué tanto y ahí lo negaron delante de mí y ella dijo que ella era mi amiga y que me respetaba mucho y que no sé qué tanto no, yo sentía que me quería morir claro que era la primera vez que yo sabía de alguien ajá ajá para el final seguirnos juntos ¿qué? 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 para el final seguirnos juntos ajá 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 ¡squerza! órale bueno 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 está bien se reconcilió y de regalos algo que le hayan dado que no le haya gustado así el peor regalo que haya recibido en intercambio no no porque casi siempre pues escondite hijas y ellas ya conocen mis gustos entonces ¿ves o no? ah bueno no es solo porque ya conocen lo que me gusta o lo que yo necesito o les de alguna forma les hago saber no puedo argumentar nada ante esa lógica es lo que quiero y todo ha salido bien de esa parte ok y lo peor ha sido un intercambio que te han dado o lo peor cuando estaba en la primaria ah sí hacíamos intercambio de regalos no sé sí sí ajá y pues yo compré un oso así pues más o menos ¿no? ajá esperaba igual que me dieran algo pues sí 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 más o menos me dieron una bola que nada más tenía como unas pelotitas pegadas fuimos tipados tipados embaucados fuimos embarajeñados esto ni siquiera existe espuestamente figurando un conejo bien feo ajá pues yo creo es lo peor que me han dado no no sí fue un mal regalo no lo creeré estaró ay pucha ya de la palera este el mal regalo me dieron una taza ¡Uy no mames! ¿Para quién quiere la taza? ¿Una taza? ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¿El café? No sé qué dijo, pero miente Hola que tal a todos amigos, amigas familia Casolivers El día de hoy nos encontramos desde Cercas del Caracol en Tulancingo, con nuestras amigas Aquí están nuestros amigos Aquí están nuestros amigos Gabito que ya conocen en el canal, Gabriel y aquí están nuestras redes sociales para que lo sigan y nuestras amigas también para que la sigan A ver para hacerse súper famosas No tenemos que decir Su Insta, que la sigan Yo como Tania y yo como Maldonado Ok Yo como Carla-Maldonado12 Yo como Mon-Or Ellas son las chicas Ok Bueno, vamos a iniciar Ok, este fue nuestro video El día de hoy Suscribanse, denle pulga arriba Compartan con sus amigos Y bueno, así están nuestras amigas que el día de hoy nos están camuñando Nos vemos en una siguiente épica aventura que hasta que habito también Y hasta la próxima Bye